A ver, buenas tardes, nada, bueno ya hacía días que no os montaba nada Bueno, he estado en el río y esta mañana Y bien, ha salido una mosca y bueno, os la voy a enseñar Os voy presentando un poco así, voy montando el anzuelo, vale, un A300 del 20, un Arcai Y al final del vídeo os enseño la mosca, me parece que la tengo en la cámara y tal A ver si la puedo enseñar, es una oliva, vale A ver cómo sale esto, he pasado por la tienda y el cuerpo, por la tienda de Hokuna Y el cuerpo lo vamos a hacer con este hilo, vale Que es una referencia que tienen ellos que es un 558 A ver Es una referencia he buscado allí y nada, la tenían así preparada, venía así En Hokuna, por decir Vale, el que me ha gustado a mí Le pondremos unas, bueno voy arrancando, bueno el anillado, haremos un Un amarillo limón, vale Y las colas pues grises Nada, arrancamos, va El hilo también de montaje esto A ver si os la puedo montar así un poco rápido Que voy liado, como siempre Nada, pues esto, hoy ha salido esta mosca y Era este color A ver si la puedo, bueno si os gusta Ya veis Tres, cuatro fibras Para hacer las colas El hilo de montaje también es un gris así Una oliva gris Vale Así mismo ya está bien Ok Vale La La brinca La brinca, me falta la brinca Que la corto Porque no tengo por aquí A ver un momento Un trocito La brinca La brinca la tengo ya preparada Y Y Y la seda Nada, es de dos cabos, vale Como lo hago Nada, la doblo Con la torsiono Y Veis Queda Queda doble Y tiraré de uno de los dos cabos Hay dos Veis que salen dos Cojo uno Tiro Pum Ya está Los junto Los vuelvo a juntar Vale Los juntaré aquí La brinca Y los dos cabos Los tres hilos A ver A ver Lo dejo un poco húmedo Y así ya se me enganchan bien Quedan más apretados Montaré El cuerpo Hasta aquí En el En el tórax Vale El hilo igual Veis Lo dejo aquí Encima Es el largo De lo que será el abdomen Vale Y Lo voy tirando El hilo de montaje Hacia delante Ya veis que no se mueve De nada Ahí Perfecto Ahí está bien Ahora cogeré Los dos cabos De seda Juntos Separo la brinca A ver si no se me ha torsionado En medio Vale Pim pam Por aquí Ok La tengo suelta Vale Y la voy A pasar Por él Así Le voy dando vueltas Una No la hago mucho Encima de la otra Cuando llego aquí En el final del abdomen Puedo pasarla un poco Para hacerlo un poco Más de cónico Pero Es un ánzulo de 20 Es una mosca pequeña Tampoco hay que pasarse Nada Le doy un par de vueltas Lo dejo ahí Cortamos Ya dejo el hilo Para una próxima Torsiono bien La brinca Y Nada Brincamos Más o menos Me ha gustado Este color más Le he visto más De este color Que un amarillo Y estas moscas De invierno Me gustan Así también Un poco más La brinca Está un poco más No es tan Subida De tono Nada Ahora tengo plumas Aquí Nada Cogeré dos plumas Gris natural No muy oscuras Vale Pero son grises No busco las más Oscuras Ya veis Tengo dos Las juntamos Las juntamos Juntamos las dos Saco La borra Por decir Es la pluma De Que está más Más cerca A la punta Del ráquer Donde se arrancan Aquí Lo Lo aprieto En el tórax Para que no se mueva Cortamos este sobrante Y Aquí tengo hecho Un poco de dubbing Vale Con oreja de libra Con la misma seda Ya la he cortado Y tal Este tórax Lo tenía hecho ya Que estaba montando Y el tórax Perfecto Ya Ya con El tórax Lo tenía preparado De otras moscas Pero ya Me vale este No Es con Con la misma seda Casi Vale Con este Poquito dubbing Me sobra Para hacer el tórax No es una Una mosca grande Como os decía Anzula Ya Bien Aquí bien Vale Tiro El hilo de montaje Hacia delante Este es multifibra En este caso Pueden Así Lo torsiono Y Se queda Más Solo Más Un hilo solo Más que Muchas fibras Depende Si no Se deshila Si lo dejo Colgando Se va dando vueltas Y se va quedando Lo que es Destrenzado Nada A ver Os hago mi montaje Y cojo Las dos puntas Ya veis El montaje Fácil Rápido Tiro Hacia delante Vale Le doy unas vueltas Aquí Para Para Cuando corte Aquí Dejo el hilo De montaje Un poco más Atrás Por si corto Aquí Que si Si corto El hilo Si corto Un poco De hilo No me caiga A ver Que no pase Tampoco Apretamos Ahí Se ha escapado Sin problemas Separamos Las alas Y Hacemos Las alas En V Fácil Fácil Y rápido Las tiramos Hacia arriba Y ya está Terminada Vale Le pondría Le pondría Le podía poner Un indicador Pero Están delicadas Las truchas Y no Y no se lo voy a poner Veis Vuelvo a torsionar Porque es Es Tiene Es de muchas fibras Y si lo dejo Se me va Deslachando Y para hacer el nudo Quedaría mal Ahora es una mosca Pues esta es De invierno Diciembre Le pongo un poco De ciano Pongo un anodador Y acabamos La mosca Unas cuantas voltas Con la ciano Sin problemas Con pocas voltas No hay más Cortamos El hilo Y La pasamos Por la peluquería Cortamos Las alas Dejo un poco Largas Ya tengo tiempo En el río Vale Ahí veo Una Sale algo ahí Sin problemas ¿Ves? Vale, vale, vale Espero que se vea Que no haya descuadrado No tengo ni idea Y bueno Esta es la mosca Que ha salido hoy Y ya veréis Os la voy a dejar ahora La voy a soltar de ahí Y os la pongo en la mano Y os la dejo Húmeda Vale, mojada Y veréis que cambia el color Y tiene mucho parecido A la que he estado viendo En el río Por eso he cogido Esta seda Esta Esta Mejor que otras La he visto mejor Que otras sedas Que ya sabéis Que me muevo con sedas También Y esta Pues es nada La referencia 558 Vale La tenéis En Hokuna Sin problemas La podéis adquirir allí Vale Pues nada Os dejo las fotos La foto de la mosca Y hasta la próxima Chao Bueno Espero que se vea Así un poco ¿Veis? Ahora os paso La otra foto De la mosca Y Podéis compararla Vale Pues nada Hasta la próxima Como os decía Chao Chao Chao